¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien ahí? Ahora sí. Perfecto. No, decías que ser amigo de un ex me parece que es la perdición, es lo mismo que ir y tirarte un pozo, es lo mismo que tirarte a su... No, no sé si te lo sé. Qué fea pareja tuviste. Pero algo ex es un enemigo, me parece que es esa persona que habla bien. Un enemigo, un montón, un enemigo. Bueno, Eva, hay algunos ex que son enemigos, tiene un punto ahí, ¿eh? Pero me encantó, me encantó esto. ¿Un ex es un enemigo? ¿Alguien piensa eso? ¿Cómo es eso? Me quiero ver, a ver. Totalmente, dice... ¿Qué te pasa? No, no, perdón, perdón, perdón. Estoy desconcentrado un segundo viéndolo a Maxi, perdón. ¿En Bob, qué te está pasando? ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué pasa, Bob? No, es que Maxi, ya totalmente estoy perfecto. Me dijo, en tres, un segundo. ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué pasa? Decime. ¿Es el eclipse? Puede ser, puede ser. Digo que un ex no es un enemigo, un ex no es un enemigo, pero tampoco es un amigo. No vayamos a confundir las cosas. Un ex, se termina la relación, buena onda, de ex, pero no son amigos. No puedo llegar... ¿Por qué? Porque no, va, yo no sería amigo de un ex. ¿Por qué? Mucho tiene que ver también... Porque hay que separar las cosas. Los amigos por un lado, pareja por el otro, familia por el otro. Mucho tiene que ver cómo hemos terminado. Si hemos terminado de buena manera, teniendo conocimiento ambas partes, de que ya la relación no funciona, bueno, pueden hasta decirse hola, buenos días, más o menos. Pregunta, ¿usted está tu novio acá o no? Sí. Si se pelean, ¿vienen juntos, saltavoz, pelea? Va a depender de la madurez que tenga cada uno para subir el momento. Pero como no es un punto, no lo sabría. A ver, Max. Me parece que en Bon nunca sería amigo de sus ex, porque me parece que no tiene amigos en Bon, o sí. No. No, 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 eso fue gratis. Se sumó, se sumó a la de Gonzo. Gonzo, porque se prometa, Lenny, al fuego usted. Yo no dije nada, yo estoy haciendo guita acá. No me voy a sumar al bullying, voy a... Te quiero escuchar a vos, Gastón. ¿Qué piensás de todo este tema? Mirá, yo estoy con mi novia, que es mi novia.